Ormeño, un referente del Arco Poderoso. Se retira Luis Octavio Gómez, ese nombre quizás suena raro, pero cuando decimos Ormeño, todos lo vamos a reconocer. Un hombre que entregó gran parte de su vida al Arco del Deportivo Independiente Medellín, por eso en DIMTV queremos recordar y homenajear a un histórico del medallo. Respetamos por lo que es como ser humano, como trabajador, por su carisma, por su alegría, por la disposición siempre para acogernos a cada uno y darnos consejos. Es una persona muy linda acá dentro de la institución. Bueno, el profe Ormeño, primeramente calidad de persona, calidad de ser humano, un hombre muy transparente, un hombre que le aprendí muchísimo, muy alegre, un hombre que siempre está motivándolo a uno en el trabajo, siempre hablándole, siempre dándole los mejores consejos. Ser una persona muy alegre con todo el mundo, busca el mayor potencial de cada jugador, de cada arquero, los trata como hijos a todos y él es un gran apoyo para cada jugador. Primero, felicitar al profesor por su carrera tan exitosa a lo largo de su carrera cuando fue futbolista y también entrenador, felicitarlo porque logró muchas cosas importantes. Bueno, me quedo con muchas cosas buenas y bonitas, experiencias inolvidables porque fue el entrenador que me enseñó a mí en mi debut, que me tuvo a mí, que me dio esa confianza, me llenó de experiencia, entonces siempre me quedo con los bonitos recuerdos del profesor Ormeño. Como profesional, en los años que he tenido la oportunidad de trabajar con él, es una persona muy dedicada, que planifica muy bien sus sesiones de trabajo, que brinda mucha oportunidad a cada uno de estos jóvenes que estamos formando y siempre con una palabra de él que es cariñito, siempre con paciencia, siempre con mucho amor por lo que hace y siempre aconsejando de muy buena manera a cada uno de estos chicos que están creciendo en su carrera deportiva. Luis Octavio llegó a la familia roja en 1973 y fue gracias a sus buenas actuaciones que se instauró durante mucho tiempo como el arquero con mayor cantidad de partidos vistiendo la sagrada. Récord superado solamente por otro referente del arco rojo, David González. Negro, querido, ¿cómo estás? Espero que en este día todo sea felicidad, agradecerte por todo lo que le diste al equipo, lo que me diste a mí. Recuerdo desde que tenía 16, 17 años cuando me iba a entrenar con vos, después cuando nos tocó vivir todo lo que vivimos en el Medellín, hasta las peleas, acordate de esas peleas que nos dejamos y hablar hasta tres o cuatro días. El cariño siempre era el mismo. Las peleas con los hinchas de Nacional y cuando vos salías a defenderme, te gustaba demasiado pelear. Los títulos, los abrazos, las risas. Espero simplemente que todos esos recuerdos queden siempre en tu corazón como están en el mío. Te deseo lo mejor. Yo sé que de aquí para adelante vienen muchas cosas muy buenas. Te felicito, te felicito por tantos años, por tantas alegrías y por encima de todo, porque en todos estos años siempre has sido la misma persona y la gente te quiere y eso es lo más importante de todo, que te quieran. Te quiero con el alma negro. Espero que sigamos hablando y disfrutad, un abrazo. Ormeño, como lo puso Cunda Valencia por su parecido con el arquero peruano, fue campeón con el medallo de la Copa Colombia de 1981 y defendió también el pórtico de la Selección Colombia de mayores. Además de custodiar el arco poderoso, Ormeño lo siguió defendiendo después de retirarse de la actividad profesional. Porque no colgó los guantes, se los dejó puestos para formar a esos futuros héroes que aprendieron de un histórico a defender con amor y calidad los colores más lindos. Ya en lo deportivo con una sabiduría increíble, una experiencia muy amplia. Hablar de lo que él hizo deportivamente y el legado que dio aquí en el Medellín está de más. Creo que el trabajo de él habla por sí solo. Una persona que duró muchos años aquí en el Medellín, que por sus manos pasaron grandes arqueros, muchos títulos con el Medellín. La verdad, Ormeño se queda uno con esa alegría que lo caracteriza a él, que lo marca a él. Es algo que es muy de él. Su alegría, su energía para trabajar, su buena energía en todo momento. Es algo muy importante. Por ende, yo creo que estuvo los años que estuvo aquí en el club porque esas personas se ven poco. Ormeño, darte las gracias por todo lo que nos has enseñado como profesional, como persona. Tú sabes que te queremos mucho, te extrañamos y esperamos que me ponga tanto para estar de nuevo por acá con nosotros. Para el profe, mi mayor admiración, los mejores recuerdos. El profe es una persona que cuando estuvimos juntos me aportó muchísimo, mucha confianza. En él me apoyaba mucho. Entonces, para él siempre tendré palabras de agradecimiento. Quiero agradecerle por tantos años que estuvo con nosotros, la paciencia que tuvo conmigo. Desde un principio él me apadrinó, creyó en mí y trabajó conmigo de una gran manera. Me ayudó mucho a mejorar tanto como jugador, como persona. Y quiero agradecerle por todos los momentos de risa, todos los momentos con el equipo. O sea, que siga siendo la gran persona que es, con esa risa que lo caracteriza y esa alegría. Simplemente darle las gracias en lo personal por todo, por la ayuda, por todo lo que hizo a la institución, por todo lo que hizo por el club. Decirle que nuevamente felicitarlo por todo lo logrado, por todo lo que dejó, la huella que dejó en el club. Y ahora decirle que comparta mucho con su familia, que se disque a disfrutar, a descansar, porque se lo merece. Ha sido una persona que ha trabajado muy fuerte para ello. Entonces, que disfrute. Un saludo muy grande, profe. Muchas bendiciones. Gracias por todo lo enseñado. Ahorita que pasas un momento maravilloso de tu vida, donde le entregaste todo a este fútbol, le entregaste todo a tu carrera, le entregaste todo al Medellín. Y ahora aprovechar lo que sigue de tu vida, aprovechar tu momento, disfrutarlo mucho con tu familia. Y bueno, ahí nos estaremos viendo, profe. Bendiciones. Queremos agradecerle Ormenio por su entrega, calidad, amor a la institución y, sobre todo, por ser la gran persona que marcó muchas generaciones en el arco de Independiente Medellín. Hoy colgas los guantes, pero tu nombre estará grabado por siempre en la historia del equipo que todos amamos y del fútbol profesional colombiano.